Muchas gracias por la intervención muy importante e interesante del doctor Edwin Figueroa y también agradecemos al doctor Saúl Peña Farfán, juez superior titular, quien nos está acompañando en nuestra mesa de honor porque nuestro director tiene algunos asuntos que atender y por los cuales pide las dificultades del caso. A continuación, el doctor Juan Carlos Checlic Zoya, quien es abogado por la Universidad de San Marcos, estudiante en maestría de Derecho Económico Internacional y Política Judicial por la CUC y Derecho Público por la UDEC, Universidad de Piura. Tiene estudios y maestría en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, asimismo se desempeña como juez superior de la Corte de Justicia de Piura. Trabajó también en la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Piura y es egresado del CECA y del curso de liquidación oral de San Diego Western School of Law. Quisiera que lo recibamos con un fuerte aplauso también a nuestro expositor. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 es el segundo y el último, es que no voy a aburrirlo porque yo sé que ustedes, no sé si como nosotros nos estamos quedando hasta la puerta, yo no, porque yo no estuve esos días que nos llevamos libres, pero sé que se están quedando hasta las cinco y media, no sé si usted, pero espérenme lo voy a tratar hasta las nueve y media de la noche, porque ya no sé qué cantas horas quedan por devolver, no, la cosa es que no lo voy a tener, voy a tratar de hacer una presentación de aquellos temas que era un libro que quedaba en el tinteo, entonces yo voy a tratar, él nos ha hecho ya una muestra bastante interesante de cómo nosotros terminamos aplicando conceptos teóricos en la práctica, es una perspectiva de Edwin, que es un estudioso de estos temas, yo me estoy acercando, como juez, mi trabajo es ese, argumentar, pero mi acercamiento hoy es de un modo distinto, es de cómo las corrientes del derecho, como los distintos modelos que se están construyendo, o que se han construido, sobre todo a partir de los años cincuenta, de distintos teóricos, sea desde la perspectiva nosajona o la perspectiva occidental, tienen influencia en la parte práctica, o sea, cómo ahora nosotros como jueces, como abogados, que eso es lo importante, en este curso de los sesenta que éramos de más de quince países, más de la mitad eran abogados, entonces cómo los abogados ya se preocupan, sobre todo creo yo con la implementación del nuevo modelo de código donde la estrategia oral, la perspectiva de la retórica, retoma una fuerza tal que hay que persuadir a los jueces, quienes no conocemos absolutamente nada del caso, porque no tenemos expediente, se presenta como un reto para los abogados, que generalmente en nuestra práctica de abogados no estamos acostumbrados a hacerlo, porque no es lo mismo aplicar por escrito que ir a hablar ante un auditorio. Entonces, el primer acercamiento es un acercamiento visual, entonces, para mí, nada mejor que el cine para argumentar toda película, hasta la era de 10 o 4, por decir alguna película, con algunas excepciones, creo que las mínimas, es un argumento, es un argumento que se construye a partir de una historia. Entonces, en los cines, en el cine, siempre nos tratan de contar una historia. Hay películas para todo y para todos los gustos. Básicamente aquí he rescatado yo tres minutos o cuatro, creo, de un discurso, de un libro que es el proceso de Kafka, donde narra la historia de un ciudadano que es sometido a una investigación. Claro, en este caso es una investigación criminal por la que ninguno de nosotros quisiera pasar, gracias a Dios. Pero, en fin, al final a veces caemos. Entonces, yo he rescatado de esta película un pequeño extracto, que lo voy a pasar. No se han añadido los míos, es una película muy antigua, es de blanco y negro, pero yo solo quiero rescatar parte del discurso, que es un discurso muy interesante, literariamente es un discurso muy bien construido. Entonces, quiero que se escuche esto y luego yo voy a pasar a hacer una explicación. Bueno, mi propuesta está vinculada a una mirada, a todos esos modelos, cuando nos hablan del realismo, del formalismo, no dicen, hay gente que dice, estos jueces son formalistas, o este juez es un juez activista, este es un juez que solamente se ha preocupado de la parte estructural de la sentencia. Cuando leemos sentencia, porque todavía las podemos leer, esto de dónde viene, o sea, qué construcción, qué tipo de construcción es esta que nosotros en la parte acá la usamos y probablemente no sabemos qué hay detrás. Porque cuando resolvemos, incluso cuando el abogado o el fiscal, incluso debería, digo debería, el vigilador, porque muchas veces no lo hace, generalmente no lo hace, justifica una decisión. ¿Qué hay detrás de justificar esa decisión? Entonces, vamos a pasar un poco de nada, este texto es la película y luego paso a hacer mi explicación. ¿Cuánto tiempo me va a demorar? Prometo no tomar más de 35 minutos y si es más, me lanzan el primer objeto que tenga la mano. ¿Qué hace usted en esta iglesia? Estamos en una iglesia, es una dependencia del tribunal. He abandado el pecho de la cena. Pues vuelva, su padre. No pensará en serio defenderse personalmente. No tengo otro camino, defenderme o desafiar. ¿Desafiar al tribunal? ¿Qué es esto? El aparato, cual nos servimos. Después del sermo a la conferencia. Sí, y de aquí como se describen los procedimientos personales del prefacio del alma. Ante las puertas de la ley, está el guardián. Un hombre llega de lejos pidiendo acceso a la ley. Pero el guardián no puede dejarle entrar. El hombre espera con la ilusión que se ve a mitad. Eso ya lo he oído. Lo ha oído todo el mundo. Espera toda su vida en cuanto está a punto de morir. El guardián le dice que esa puerta estaba reservada exclusivamente para él. El guardián dice, nadie más que tú podrá plantear esta puerta. Y ahora voy a cerrarla para siempre. Algunos comentaristas afirman que el hombre es libre y libre de ir donde quiera. Por la voluntad propia. No supuestra que lo voy a creer en eso. Es absurdo. No le digo que no acepte alguna verdad, sino como una necesidad. ¿Qué lamentable necesidad? Elegir la mentira como principio fundamental. ¿Osa desafiar al tribunal con un gesto de manifiesta demencia y espera poder apelar al recurso de la locura? Reprozo que aporta pruebas a favor de esa tesis al suponerse víctima de un español complot. ¿Lo considera como una demostración de lo cual? Digamos manía persecutoria. ¿Manía? Sí. No pretendo seduartir. Tampoco una víctima de la sociedad. Víctima no. Miembros de la sociedad. ¿Cree poder persuadir al tribunal de que es irresponsable a causa de su enajeración? Creo más bien que es el tribunal quien trata de persuadirme. Sí, ahí está el complot. Intentan hacernos creer que el mundo entero es temente, deforme, caótico e empecil. En su finalidad, sé que he perdido mi proceso. ¿Qué importa? Vosotros también habéis perdido. Todo está crecido. Todo lo entiende. ¿Es que esta sentencia que habéis dictado contena al universo a la locura? No ve la realidad. Sí, soy responsable. Hijo mío. No ve a mi hijo. No ve a mi hijo. No ve a mi hijo. Esta película, El Profesor, está basada en una novela de Franz Caracán. Yo hago el papel de abogado, escribí y dirigí esta película. Mi nombre es Orson Mueves. El gran Orson Mueves que llevó al cine esta película donde, en este pedacito, que me ha costado tiempo buscarlo, pero donde se habla de persuasión, de los guardianes de la ley, tribunales, ¿no? Entonces, ¿cómo enfrentamos todo esto? Esto que hemos visto es lo que se han hecho, ¿no? Entonces, yo quiero contarles que, desde Aristóteles, con la retórica, yo tengo esta presentación puesta, se la van a lanzar, entonces yo voy a tratar de hacer algunos comentarios a lo que ya está bien aquí. Desde Aristóteles, con la retórica, o sea, esto no es una cosa reciente, o sea, ya en el siglo III o IV antes de Cristo, o sea, desde hace 24 siglos, se viene conversando sobre esto, ¿no? Desde la retórica de Aristóteles, pasando hasta Alex y Har, Orkin, Fibbe, que lo mencionó, Edwin, Perelman, yo abrigo a Tundin y a Tienza, con lo último que nos tenemos más cercano a nosotros, ¿no? Se ha discutido mucho de hasta qué extremo la argumentación. Hay un vacío desde el siglo III, IV, hasta los años 50 del siglo XX. Se han pasado más de 24 siglos y a recién a partir del siglo XX comenzamos a hablar de argumentación jurídica, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con los préstamos que se dan, préstamos entendidos como reciprocidades, como compartir experiencias, y compartir figuras jurídicas, desde el derecho a un grosapón, que se maneja con los precedentes de los jueces, y el derecho continental, que trabajamos sobre códigos o normas escritas. Desde ya hoy, nosotros venimos tomando como préstamo bastante del tema de la concrudencia, o sea, usamos ya la concrudencia como una punteriva del derecho. O sea, siempre estaba mencionada, pero nunca lo usábamos tanto. Más aún, esto se hace patente con muchos de los acuerdos plenarios, sentencias vinculantes de la Corte Suprema, sobre todo en el tema penal. Está entrando también con cierto vigor en el tema civil y en el tema laboral. Esto es muy importante para el manejo de las decisiones de los jueces. ¿No? ¿Pasa a la siguiente? El tema actual, como le contaba incluso en todas estas sesiones duras de El Cante, era precisamente, ¿cómo piensan los jueces? Ese es el tema actual, ¿cómo deben decidir los jueces? ¿Qué perspectiva deben manejar los jueces? También ya se comentó, jueces que crean derecho, o sea, los jueces creamos derecho, o sea, vamos desde, claro, el profesor Atienza en un momento decía que los jueces no deberíamos, bueno, en un momento me cuentan los alumnos que han ido a los cursos anteriores que decía que no deberíamos crear derecho, después dijo que sí deberíamos crear, y ahora somos activistas restrictivos. O sea, aquellos espacios de derecho, la laguna del derecho, donde el legislador dice poco o no dice nada, los jueces estamos creando derecho. Pero ahí tenemos que revisar nosotros si la ley ya es una herramienta acabada. O sea, probablemente muchos de los temas que manifestamos sí sean reglas, ¿no? Que pasa en la luz roja, el Código Penal no establece un catálogo de cosas de delito, pero mucho de ello, y con lo que cada día descubrimos, es que poco está dicho en muchos temas, y no solamente tiene que ver con principios, sino con las propias normas en las que tenemos que llenar esos vacíos. Todos estos problemas, casos, conflictos que se nos presentan a diario, necesitan soluciones. La gente va a buscar en nosotros soluciones, y evidentemente nosotros las soluciones tenemos que darlas desde un orden práctico. No vamos a explicarle a un litigante en el tema civil o a una víctima o a un procesado en el tema penal que desde la perspectiva de Working, desde la perspectiva del FARC, vamos a decidir su situación. No, o sea, lo que quiera al final es si es culpable, que se declara culpable, si es inocente, que se declara inocente. Si tiene derecho a esa propiedad, que se determine el derecho que tiene. Entonces, ¿cómo amarramos, cómo vinculamos esta decisión adecuada, esta respuesta correcta, esta decisión que la persona que acude a nosotros quiere que sea justa, ¿cómo llegamos a ella? Para ello se mueven distintas perspectivas. Hay modelos teóricos que tratan de entender el derecho. Pasemos a la siguiente. Uno de estos modelos, todo ello está vinculado con lenguaje está vinculado con el lenguaje el derecho, la información y la comunicación. ¿Cómo los jueces, a partir de estas construcciones teóricas, las llevamos a la práctica y nuestras decisiones tienen que tener un lenguaje que sea asequible para que pueda entenderla el propio involucrado, que les sirva como una fuente de información, saberlas comunicar y sustentadas en el derecho? El derecho es un problema, un tema complejo. Este tema complejo prevé ciertos enfoques, un enfoque estructural, un enfoque funcional o un enfoque de realidad del derecho. Estos son los tres enfoques con los que se comienza a mover en la parte teórica de cómo presentamos la solución de los problemas desde el derecho. Estos enfoques se dan necesariamente en todas las actividades, en la actividad legislativa, en la actividad judicial, en la actividad doctrinal y también en la actividad arbitral. Entonces, participan todos los operadores del derecho. Estos enfoques tratan de responder a estas preguntas que nos hacemos sobre el derecho. ¿Cuáles son sus componentes básicos? ¿Cuál es el derecho válido? Ya Edwin hizo un acercamiento de la preocupación que hay entre el derecho y la moral, entre el derecho y la política. ¿Cómo debemos interpretar el derecho? ¿Cómo debemos aplicar el derecho? Etcétera. Todas estas son las preguntas que a diario se hacen los operadores del derecho. Lo que busca una concepción o una perspectiva o un modelo es precisamente dar respuesta a estas cuestiones. Entonces, ¿qué tenemos como respuestas posibles que se nos presentan desde los modelos teóricos? Hay una perspectiva estructural, yo presenté, esto trata de decir un edificio, donde la idea central, quienes tienen esta mirada del derecho como una perspectiva estructural, su idea central es que el derecho es esencialmente normas. El derecho se compone de normas. Se trata de describir las partes, cómo se combinan entre sí. Entonces, imagínense ese edificio que está con distintas partes, un lobby, una recepción, una lavandería, un departamento que se conectan entre sí, si quieren lo podemos con un edificio de oficinas, todo esto se va conectando entre sí. Esta mirada del derecho, esta perspectiva, la comparte lo que se suele llamar desde el normativismo jurídico. Esa es una postura con la que se enfrenta el derecho y con la que se trata de contestar todas esas preguntas que nos hacíamos antes. Otra perspectiva, vista también desde la propia estructura de un edificio que, como yo le trataba de mirar y de presentarlo, es de la perspectiva funcional. Acá la idea central es identificar el derecho con la conducta de los jueces y de los operadores jurídicos. Hay dos preguntas que nos hacemos. ¿Para qué sirve cada una de las partes del edificio? Trayendo el mismo edificio que usan en la perspectiva estructural, nos preguntamos, ¿para qué sirve cada una de esas partes? ¿Qué función cumple cada una de esas partes respecto de la sociedad? ¿Cómo combinamos también esas partes? Pero mirando hacia afuera. ¿Y qué importa para contestar a estas dos preguntas? No es el derecho formalmente válido, o sea, el derecho que esté en los libros, en los códigos, sino el derecho que esté en acción, el derecho en movimiento, aquel derecho que es verdaderamente eficaz. Por eso se dicen funcionalistas, y esta postura la comparten los realistas, sobre todo el derecho en los sapones, y los sociológicos. Las posturas sociológicas se orientan desde esta perspectiva, o sea, responden a qué es el derecho, cómo interpretan el derecho, cómo se aplica el derecho desde esta mirada. Y luego tenemos una última, que es el derecho como una idealidad. O sea, la idea central, visto también desde este edificio, es encontrar un derecho como un modelo ideal, construido sobre la base del derecho justo, y que más se acerca al derecho natural. Y al sermí en el edificio, no construido con sus problemas, sino con lo que tendría que ser, con el debe ser. Entonces, esta es otra mirada con la cual nosotros pretendemos dar respuesta a esas preguntas que se hacen en el derecho. ¿Cuál es la propuesta que hace el profesor Adienza? Lo que he podido yo rescatar de las clases y de los materiales que nos proporcionaron, es que él presenta una perspectiva distinta a las que ya he citado, para esta perspectiva estructural, funcional e ideal. No se escapa de esta posibilidad, porque evidentemente hoy ya no podemos hablar de alguien que esté circunscrito a mirar el derecho desde una sola óptica. Lo que se hace es una, yo diría, una mezcla de todas, sin excluirlas, pero desde una perspectiva diferente. Las presupone, las unifica, pero las vuelve operativas. El derecho no es solo argumentación. El derecho es mucho más que esto. Pero ¿qué cosa hace la argumentación? Nos sirve como una herramienta, nos sirve como un instrumento a los abogados prácticos, quienes somos los que tenemos que poner el derecho en marcha. El juez, el abogado litigante, que cada día tiene que presentar un argumento ante el juez, el abogado, el legislador, que tendría que en el momento de sustentar una ley en un debate parlamentario, presentar sus propuestas a favor o en contra, argumentos a favor y en contra de las posiciones. Cosa a la cual, por desgracia, no estamos acostumbrados. Nos cuesta participar en los debates, porque nuestra práctica desde la universidad no es debatir. Entonces, esa es una práctica que viene muy del derecho a los homólogos, donde se trabaja mucho con el debate. Esto es parte de la propuesta que se hace desde la perspectiva del derecho como argumentación. Ya le mencionaba que estas actividades legislativas, judicial, ordinaria, arbitral, puede encajar en cualquiera de estos tipos de enfoques. Ese entramado complejo de decisiones y argumentos es por resolver problemas y puede moverse dentro de estos enfoques. Ese entramado de decisiones complejas que van a resolver problemas hay que hacerlo con razones o argumentos. O sea, lo que mencionaba hay que justificar nuestras decisiones, esa justificación interna, esa justificación externa, ese momento de descubrimiento y esa etapa de decisión cuando el juez va a resolver, cuando el juez va a pedir una sentencia, mira todo esto en una perspectiva completa. Tenemos esa base teórica pero tenemos que llevarla a la práctica al momento de tomar la decisión y esos argumentos pueden ser a favor o en contra. Probablemente mucho mayor manejo desde la perspectiva práctica la tenga el abogado sea que esté la parte demandante de la parte demandada o sea el fiscal o el abogado defensor. Ellos lo ven probablemente con mucha perspectiva desde su óptica cada uno cómo lo va a presentar. Entonces pasamos al presidente. Esta perspectiva que es la propuesta de la Tienza es un compromiso para mejorar el diseño. No es una mera revisión sino trata precisamente de mejorar ese diseño que le proponía desde las miradas funcionales, estructural o del derecho ideal pero adaptándolo continuamente a la realidad porque vemos el derecho en movimiento. Esa es una perspectiva que me pareció interesante porque cada día la realidad sobre todo en los temas penales y en los temas civiles por lo menos en algunas ciudades del norte arrastran y trastocan totalmente la ficción. O sea, cualquier cosa que se pueda presentar en el cine en la televisión que lo que podamos ver a diario queda totalmente trastocado por la realidad. O sea, la realidad es muchísimo más rica y el derecho tiene que ir continuamente adaptándose a esa realidad. Así fue la argumentación jurídica no se vincula y se reduce solamente a la lógica formal. O sea, a ese modelo de lógica solamente sustentiva o lógica de premisa mayor, premisa menor, conclusión. El derecho no es solamente eso. cuando muchas veces se acusan a los jueces es una decisión que no resulta lógica y se piensa que es porque las premisas que se están presentando no cuadran entre ellas. Pero el derecho no es solamente eso. El derecho hay que entenderlo como derecho vivo en movimiento. La lógica formal es un elemento necesario pero no suficiente para la argumentación jurídica. Yo creo que ese es uno de los conceptos de los desarrollos que hizo el profesor Antiense en este curso que a mí me parece uno de los más importantes. ¿Qué factores son relevantes para que la argumentación jurídica tenga importancia? Pasamos a la siguiente. Uno de ellos es la práctica del derecho. Es relevante argumentar y eso se nota más en los juicios. Sobre todo en los juicios penales como el nuevo Código Procesal Penal se nota cuando el abogado no conoce su caso es un verdadero desastre. No sabe ni siquiera explicar los hechos y eso también resulta importante conocer los hechos. O con el fiscal en la investigación el fiscal que no estuvo involucrado sobre todo por la debilidad en mi opinión que existe en la fiscalía de querer semejar como efecto espejo la estructura judicial. Entonces evidentemente un fiscal superior que va a sustentar una operación cuando nunca participó en el caso probablemente no conoce las intimidades del caso. O sea, no conoce los problemas menudos que hubo en el caso. Entonces no tiene los argumentos que sí tiene el abogado defensor que probablemente conoce el caso desde el momento en que su patrocinado es intervenido policialmente. ¿Por qué? Porque por un tema creo yo de malentendidas jerarquías un fiscal provincial o el adjunto provincial que tuvo a su cargo el caso desde el inicio no puede ir a una sustentación de una operación. Y ahí me pregunto ¿y por qué no podría ir incluso hasta la casación? ¿Qué cosa impide para que el fiscal que conoció el caso directamente involucrado pueda implicar sustentar un recurso de casación? Ese es un tema que yo creo que resulta importante porque esa es la práctica del derecho. Precisamente ahí es donde apunta la práctica del derecho. Cambios en los sistemas jurídicos contemporáneos y aquí resulta un factor relevante lo que también ya se ha mencionado acá momentos antes la constitucionalización del derecho. Hemos pasado de la regla de la rule of law a los estados constitucionales. Entonces a los jueces nos exigen ya no solo mirar la regla de estampar de los códigos sino la constitución. Y la constitución está basada en principios. La constitución sí tenemos que interpretarla porque la constitución está como diríamos dicho casi todo pero nada nos lleva a decidir cosas. O sea, hay que interpretar los temas de la constitución. Y esa exigencia incluso de fundamentación de argumentación es hoy una exigencia constitucional. Entonces esto es un cambio a partir de los años 50 que ha entrado con mucha fuerza y lo vemos hoy en los conflictos que existen entre el tribunal constitucional que sí es un tribunal en mi opinión absolutamente activista aunque tiene sus momentos de actividad y sus momentos de poca actividad pero cuando quiere ser activista lo es incluso hasta el extremo de declarar de decir muchas veces yo no me meto con la justicia ordinaria pero sin embargo sí dice Corte Suprema declaro nula toda la solución y vuelve a pedir una de acuerdo a lo que diga una considerando tal, 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 tal entonces ¿qué tribunal más activista que ese? Otro tema que resulta relevante para que la argumentación jurídica tenga importancia es la enseñanza del derecho como práctica. Hoy no importa solamente que nos expliquen contenidos porque yo de la universidad hace casi más de 20 años pero antes nuestros viejos profesores doctor de Prego Marias doctor de Jorge Bruno Castañeda ¿qué nos explicaban? Contenidos nosotros yo comenzaba recién a estudiar sobre casos cuando comencé a hacer alguna investigación de la universidad católica ahí nos explicaban con casos hoy ¿qué universidad no trabaja con casos? porque lo que hay que tratar de hacer es amarrar esos contenidos teóricos con situaciones concretas que permitan al operador del derecho ver cómo se aplica el derecho en la realidad entonces eso es un tema importante y eso ha cambiado animalmente la perspectiva del derecho mirado 20 años atrás a cómo se trabaja ¿cómo hay que manejar todos estos contenidos teóricos de modo argumentativo? por ejemplo si quiero hacer un acercamiento de mi decisión sobre aplicar una pena ¿en qué corriente me voy a apoyar? ¿qué corriente es la que sustenta la normatividad peruana la legislación peruana respecto de la aplicación de la pena? entonces tengo que buscarla si me voy a escribir a esa corriente o si yo voy a hacer una propuesta que tenga obviamente nuestra obligación como jueces es sujetarnos al rol jurídico pero si desde un acercamiento del texto constitucional puedo hacer una propuesta diferente todo eso se maneja desde la perspectiva teórica pues de la práctica otro tema otro tema que resulta en la sociedad contemporánea es la pérdida de la importancia de la autoridad esto tiene que ver con lo que vemos todos los días se está perdiendo la fuerza de la autoridad y de la tradición como una fuente de legitimidad del poder entonces han surgido hace unos 10 o 15 años ya las autoridades políticas han perdido esa estela de poder que había detrás hoy surgen nuevos actores políticos con los cuales tienen que trabajar los frentes de defensa el diálogo que es muy bueno pero prácticamente se ha establecido como una fuente alterna de poder entonces que poder que legitimidad hay detrás que nos permite abordar estos problemas hoy sobre todo aquellos que de un modo u otro revisamos situaciones donde están vinculados los roneros las rondas antesinas entonces esa es una fuente alternativa de poder que si tiene una práctica legal o sea a nosotros nos llegan casos donde las rondas campesinas han ejercido su autoridad y que tenemos que revisarnos entonces que debe hacer el juez como enfrenta el juez con alguna de estas perspectivas teóricas de desarrollo del derecho es más hoy se habla de la democracia deliberativa o sea todo bueno casi todo está sometido a deliberación y a deliberación de ciudadanos entonces el ciudadano la sociedad tiene una fuerza muy grande para discutir los problemas y a eso también nos obliga que eso no necesariamente se identifica con la ley de la mayoría miren ese gran discurso que hay hoy desde la democracia deliberativa que no se relaciona con la ley de la mayoría eso obliga a que los ciudadanos cada vez más seamos capaces de argumentar y de discutir un ciudadano que tiene capacidad para poder enfrentar debates temas que diariamente le conciernen pero una discusión racional y competente entonces esos son los temas que hoy 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 2012 son los que nos obligan a mirar por qué debemos aprender a argumentar estas preguntas que nos hacíamos sobre el derecho sobre cuál es los componentes básicos del derecho también nos obliga a buscar respuesta como les decía en esta cuestión en el siglo XX y aquí sí ya voy a avanzar para que podamos mirar cómo enfoco estos temas de respuestas con las concepciones que se mueven hoy de tendencia que hay en la presentación en el siglo XX hay tres concepciones que juegan un papel central y dos que tienen un papel más periférico un papel central está el formativismo positivista el realismo y el justnaturalismo y un papel periférico el formalismo y las corrientes escépticas como ya les comentaba esta es una construcción de los filósofos o los teóricos del derecho estos temas se mueven más como les decía desde el parte de la academia o sea académicos preocupados en cómo la construcción de respuestas del derecho tiene un efecto en el orden práctico para resolver los problemas que se nos presentan y estos problemas se nos presentan diariamente hay que suponer ciertas ideas precisamente sobre las fuentes del derecho su validez y su interpretación y estas fuentes están relacionadas con estas concepciones que se mueven en el mundo de hoy desde el normativo hipopositivista como ya les comenté visto desde la perspectiva que señalaba al comenzar esta conversación se ve el derecho como un conjunto de normas creadas o modificadas por actos humanos criterios ajenos a la moral o sea la moral está totalmente separada del derecho esta es una versión de los positivistas esta es una de las movimientos más extendidas en el siglo XX es la que durante desde los 50 hasta finales del siglo es la que ha empezado y es la que si revisamos nuestros códigos subyace a todo nuestro ordenamiento jurídico claro el exponente más radical fue Kelsen desde la perspectiva de las normas colectivas esto también lo mencionó Edwin esto es la mirada con que todos se deseaban nuestros estudios de derecho hay una posición más moderada más moderna que es la de dejar que hace una combinación de normas primarias y secundarias entonces este es un modelo de construcción del derecho que precisamente pretende dar respuesta a todas esas preguntas y este modelo de derecho muchas veces nosotros lo revisamos si vemos sentencias de la Corte Suprema sentencias del Tribunal Constitucional sentencias de Tribunales Constitucionales de Colombia de España o de Alemania detrás también hay el peso de esta construcción teórica otra perspectiva es la perspectiva del realismo que es otra corriente que también trata de la respuesta a estas preguntas del derecho aquí se ve el derecho como una realidad constante en progreso en movimiento es el derecho práctico el derecho y la formación el derecho sirve para cumplir fines sociales separación entre el derecho y moral también en esto comparte con la corriente normativista positivista y rechazan la idea de identificar al derecho con la regla sobre el papel norma válida pero también eficaz estos los ejemplos más cercanos son el derecho a un proceso el derecho americano sobre todo en la corte suprema americana sus sentencias son una viva práctica del derecho al movimiento donde el juez aparte de tener un enorme prestigio resulta ser un gran erudito porque el juez conoce no solo el derecho sino también de la realidad social como se va manejando como va moviendo todos estos conceptos y construyendo derechos no es el juez boca de la ley porque es el juez que está construyendo el derecho acá también hay una fuerte influencia de esta corriente cuando revisamos las sentencias plenarias los acuerdos plenarios de la corte suprema yo creo que hay una fuerte influencia de la corriente realista y luego tenemos una tercera que es el yun naturalismo y en el siglo XX porque no vamos a hablar del yun naturalismo de atrás del siglo XX porque a veces es un poco antiguo y ya nadie creo que trata de aplicar el derecho natural en esa perspectiva pero si hay un estudioso Radruch que si hizo un acercamiento al yun naturalismo desde una perspectiva diferente tratando de tomar temas del derecho positivo pero también como una mirada a valores suprapositivos el derecho como el valor justicia como ya les comentaba al final lo que se quiere hacer es mezclar todos estos estas miradas del derecho y como hacerlas patentes como ponerlas en práctica en nuestras decisiones entonces ¿cómo logramos hacer eso? esa es precisamente la labor del juez y abogado incluso del doctrinario y del guisdador de manejar los temas de argumentación ¿cómo justificar las decisiones que toma cada uno? en cada caso incluso aquellos casos fáciles y más aún los casos difíciles desde la mirada de estas perspectivas del derecho o sea ¿cómo respondemos a esas preguntas que son las mismas preguntas que nos hacemos cuando llega un caso? sea como juez sea como abogado cuando le llega un caso dice ¿esto qué cosa es? primero describo los hechos y luego ¿qué mirada qué enfoque de derecho le voy a dar a este caso? y a las corrientes que pasamos a la siguiente que tienen una mirada periférica son la del formalismo que se llama muchas veces el legalismo o sea de aquel derecho que se aplica como una serie de reglas preexistentes al aplicador al juez o sea nosotros tomamos solamente la regla y la aplicamos aquí no hay ningún tipo de debate el derecho es totalmente previsible mira el derecho como si fuera un sistema completo y coherente y muchas veces vemos que no es así hoy día mientras veníamos Edwin del curso comentábamos en el coche un caso que a mí me han llamado para contarme es un caso civil y es un caso que no está en Pibra sino que está en otra ciudad de un señor que acaba de descubrir que el hijo de 15 años que tiene que a propósito no se parecía absolutamente desde hace 15 años por una prueba de edad personal que ha hecho ante la preocupación familiar de no encontrar ningún parecido a nadie de la familia resulta que no es su hijo entonces ha recurrido a los tribunales y los tribunales no le cuentan la respuesta porque claro aparentemente hay normas que dicen oye no puedes impugnar porque tienes un aplazo para impugnar etcétera etcétera sin embargo acá nuestra colega la doctora le dice que sí hay una respuesta porque ya hay antecedentes de que sí se puede cuestionar ¿por qué? porque claro la señora le está reclamando una presión alimenticia que equivale a la mitad del sueldo del señor y el señor dice ¿cómo le voy a dar el sueldo a un chico que si bien le tengo mucho cariño no es mi hijo porque acaba de descubrir que por ADN no es mi hijo no o sea la señora lo engañó 15 años el sujeto es el señor y hay una respuesta del derecho ¿no? y el derecho es completo es coherente no para nada resulta todo lo contrario ¿no? no le da la respuesta alguna y así muchas situaciones de estas van a diario ¿no? la vez pasada ese es un caso nuestro ya está concluido puedo contarlo dos sujetos son responsables un trabajador del banco perdón son procesados por un tema de falsificación de documentos donde una entidad bancaria estaba involucrada evidentemente porque uno de los trabajadores supuestamente estaba involucrado entonces condenan a uno primero ¿no? y declaran tercero civilmente responsable del banco posteriormente cuando ya va a juicio el empleado del banco lo absuelve pero el banco ya fue declarado tercero civilmente responsable que como el banco nunca criticó ahora después de que hace tres años se está diciendo cuando ya ha condenado a uno tercero que tampoco tiene nada que ver con el banco hoy un momentito yo banco no puedo responder porque yo no el empleado que se supone que estaba envuelto ya no va a estar suelto o sea yo banco no soy tercero civilmente responsable entonces nosotros después de tres años en una sala penal ¿qué le va a contestar? oiga nosotros no tenemos nada que decir claro probablemente sea un error del abogado pero tendrá que ir a una acción de aparo ¿resuelta el derecho completo coherente sistemático para dar una respuesta de este tipo? no y ese es un tema yo diría bastante sencillo o sea no es un caso difícil no nos imaginemos los casos difíciles que a veces a diario hay que enfrentar sobre todo cuando hay temas de discusión de derechos vinculados al patrimonio o a la libertad de la persona que si son casos más difíciles el derecho no es previsible hay cosas que sí probablemente las rutinarias pero en muchas tal vez en las más no resultan imprevisibles ni coherentes ni completos aquí pues solo los legisladores pueden crear derechos los jueces no de ningún modo el juez crea derechos esa otra corriente es la del escepticismo estos siguen hasta en el otro extremo no creen en el derecho el derecho no es que no sirva para nada pero me sirve para muy poco aquí y últimamente claro ya aquí estaba la corriente marxista de la que ya no vamos a hablar porque creo que ya hay muy poco de ello pero sí están fuertemente involucradas las teorías críticas del derecho que aceptan cierto grado de involucramiento del derecho pero como no solución a los problemas entonces estas respuestas también no te dan no se sustentan no traen a la argumentación jurídica para trabajar con ella porque no puedes dar respuesta desde la argumentación jurídica o sea si no crees en el derecho si eres escéptico es posible que puedas buscar una respuesta en él a lo que para concluir a lo que Atienza nos propone es con la ilusión del constitucionalismo todas estas corrientes que yo les he comentado entran en crisis todas estas corrientes del realismo el formalismo el normativismo positivista todas entran en crisis con la ilusión del constitucionalismo ese es un paradigma que a partir de los años 50 con las nuevas constituciones con la mirada de la convención de derechos humanos entra y rompe en el derecho y pone en perspectiva todas las corrientes en las que nos apoyábamos el derecho ya no puede verse exclusivamente como una realidad yo me imagino que antes teníamos nosotros como imagínense ese edificio con una serie de caponcitos donde tengo una serie de conceptos de derechos y que cuando yo tengo un hecho trato de acomodar ese hecho a uno de los caponcitos que están ahí cuando es totalmente al revés yo tengo los hechos los hechos no van a cambiar los hechos están dados en la realidad lo que yo tengo que hacer es qué caponcito de esos que están ahí lo tengo que traer para ver cómo lo adecúo a esos hechos esa es la mirada que cambia esta perspectiva este paradigma constitucional y aquí si hay en la propuesta de la dienza ello implica un objeto valorativo esto significa que ese divorcio entre el derecho moral que nos proponen desde el compromiso positivista y el realismo no resulta hoy de todo válido ¿cómo se acerca el derecho laboral? cuando los jueces en una sentencia penal opinamos sobre la aplicación de una pena en un delito de homicidio estamos haciendo una valoración moral naturalmente esa es una de las preguntas que hay que respondernos desde esta perspectiva aquí si la actividad de la interpretación resulta de vital importancia ¿por qué? porque ahí es donde la argumentación va a servir como herramienta para satisfacer los fines y los valores que dan sentido a la práctica jurídica ¿cómo utilizamos esa herramienta es una herramienta o sea no tenemos que verlo con un fin sino con un medio a nuestra práctica diaria ¿no? ahí hay una resolución no sé si se puede ver muy bien vas a hablar de tu última no se puede ver muy bien yo he quitado los nombres esa es una ejecutoria suprema del año 99 2000 creo 99 ¿ya? es un caso de que duró muchos años la sentencia de sala superior tiene como 20 páginas tampoco significa que cuantas más páginas tenga mejor argumentar está no necesariamente no y esta es la ejecutoria suprema que concluye este caso por no haber unidad tiene creo que 10 líneas 12 líneas no existe hoy de las primeras de mi zona por lo menos que son algunas y son bastantes y aquí a donde mi colega no me no me dejarán mentir no creo que exista una decisión por lo menos de la sala suprema penales que tenga 7 líneas o sea hoy por lo menos se sustenta se argumenta se justifica se fundamenta las decisiones con mayores argumentos hemos cambiado en estos 99 2009 10 casi 15 años sí y bastante mucho de ello ha abonado el tribunal constitucional que definitivamente hay sentencias importantísimas cuando te hablan de motivación y esa es la que tenemos que recurrir para mejorar nuestras decisiones desde la perspectiva de los jueces para que los abogados en el momento de hacer la presentación de sus alegatos sean pues argumentadas sean justificadas desde la perspectiva nacional que puedan presentar al juez y convencerlo persuadirlo desde esa visión que tiene Perelman de nueva retórica o sea de dar argumentos para que el juez al momento de tomar la decisión pueda adoptar parte de los argumentos no todos la mayor parte de lo que están sustentando las partes en sus debates porque es desde ahí de donde nosotros tenemos que nutrirnos para tomar la decisión esto es un poco lo que quería presentarles en este pequeño conversatorio donde como les comentaba la idea de un poco contarles así a modo de resumen qué cosas de lo que yo pude captar de este curso que me parece muy interesante sin hacer publicidad alguna bueno en muchos casos no me paro de utilizar nada para decir acá es cómo va adquiriendo fuerza ¿no? y cómo la preocupación de los académicos es cómo piensan los jueces y claro parte del tema es cómo debemos pensar entonces esto yo creo que todavía está en debate nosotros estamos entrando en este en este juego de de tomar como préstamo la de la cultura anglosajona de la cultura de la mirada que nos dan al derecho desde la perspectiva de los antecedentes de los precedentes no es fácil es muy difícil por un tema de cultura jurídica por un tema de la independencia del juez porque tampoco los jueces pueden ser autárquicos o sea un juez nosotros no estamos aislados de un sistema judicial entonces formamos parte de una estructura y tenemos que acompañar nuestras decisiones con las decisiones que se toman en instancias superiores muchas gracias creo que vamos a pasar la pregunta si los participantes tienen alguna pregunta este es el momento para que puedan hacerlo a ver a los fondos hay otra pregunta muy buenas noches hace poco una conferencia de la institución objetiva con el doctor Rodríguez usted nos comentaba que con la zona de la corte de Puerto Rico una de las formas que el juez podría tener una buena decisión sería que siempre decida con una sola teoría del caso una sola teoría del delito que si va a resolver por ejemplo el ejemplo de que se va a resolver el fondo de Cupido como resuelve sus sentencias es la forma de como siempre va a resolver esa línea su función en el caso o sea que creo que si va a ser un juez del positivista siempre como resuelva con esa teoría siempre permaneja con esa idea y así de salto como ocurre en Puerto Rico es una reflexión y una pregunta sería recomendarle que el juez siempre mantenga una teoría firme o podría como usted dice mezclarla todo y pasar con el alismo gracias bueno sí es verdad es verdad que cuando tu línea argumentativa en tu decisión tiene que seguir una línea argumentativa y si tú ya tienes un acercamiento al derecho desde esa perspectiva tú tienes que desarrollar la línea argumentativa de tu decisión desde esa perspectiva ahora lo que nosotros resolvemos son casos concretos entonces si en ese caso concreto yo voy a seguir una línea argumentativa que se apoya en una corriente del derecho positivista por decirlo de algún modo porque estoy siguiendo una tendencia penal que va por ese lado claro yo rebotaría la pregunta ¿significa que en todos los casos que voy a resolver necesariamente tengo que seguir esa línea? yo respondería ahí con un término que también lo aprendía ya no necesariamente probablemente sea suficiente pero no necesario ¿por qué? porque el derecho no es y yo no creo que nadie hoy se diga salvo creo y no me negará uno de mis compañeros que está al fondo que siguió conmigo también el curso en Alicante que salvo el doctor García Amado era el único que se decía llamar positivista puro o sea todos los demás tienen una mezcla nadie hoy tiene una que se pueda llamar corriente estrictamente delimitada en una de las miradas que se da al derecho no lo creo salvo algunos que quieran y tampoco no creo que ninguno quiera venir a llamarse positivista como tampoco creo que a nadie le gustaría que le digan formalista legalista por eso yo creo que va a depender mucho del caso concreto y mi respuesta sería no necesariamente no alguna otra pregunta doctor usted se refirió a la corte constitucional de Colombia y se refería a la fricción que había entre dos derechos fundamentales y para resolver esto se comenzaba la teoría de colmo de peso ¿cómo es esto? ¿nos podría explicar un poco? sí gracias por la pregunta efectivamente el caso que había comentado se refiere pues digamos a una situación real en la cual obviamente tiene que tomar un deciso difícil un médico hace un juramento hipogrático y de alguna manera hizo insta a procurar salvar una vida ese ejemplo de la corte constitucional colombiana oece específicamente a una situación en la cual se definió el derecho a la vida pero obviamente hay un tema que nos sirve como ejemplo para hablar de la condenación de intereses la condenación de intereses o en buena cuenta el principio de proporcionalidad es un método de interpretación constitucional vigente pues hoy en muchos de los fallos del tribunal constitucional y en muchos fallos también del poder judicial que en síntesis a través de tres pasos en algunos casos son más por ejemplo cuando pues digamos tenemos desigualdad estamos hablando hasta de seis pasos pero en el caso de la ponderación o la aplicación del principio de proporcionalidad se abre de tres subexámenes idoneidad necesidad y ponderación o proporcionalidad interior estricto típica esto en síntesis simplemente tratar de graficar cierto margen de discrecionalidad porque no vamos a salir de con una cosa cuando tenemos nosotros el conflicto entre normas y reglas o entre dos reglas puntuales dos normas administrativas y reglas puntuales estamos hablando de una situación de conflicto de normas es decir yo tengo extensiones determinadas de la norma indicativas porque así los generan los códigos de repente propiedad de la persoposición de la norma administrativa versus norma legal tengo una definición bastante próxima del conflicto ¿qué pasa con los principios? y algo dice el otro cheque el problema de la indeterminación de los principios que es una crítica fuerte que hace pues Pablo Comanducci por ejemplo que dice es muy peligroso resolver el derecho en base a principios ¿por qué? porque son márgenes indeterminados o por lo menos son pues digamos segmentos políticos con altos márgenes de indeterminación entonces la teoría del éxito al proponer pues digamos una mejor configuración del principio de proporcionalidad es dentro de esa pues digamos eventual indeterminación derecho a la vida frente al derecho a la condición religiosa la idea es establecer un margen que a nosotros nos permita determinar por lo menos estos tres subexámenes y lo dar en el sentido de ser un fin legítimo o relevante por ejemplo si el Estado es competente para pues digamos proponer salvar una vida a través de una acción pues que se indique concretamente si aplica la traducción de sangre necesidad si hay una cuestión menos gravosa la idea es siempre poner el énfasis de que yo pueda llegar al mismo destino por ejemplo salvar una vida etcétera a través de una medida menos gravosa menos onerosa que no sea tan pues digamos exigente como la situación misma de que pues se plantea en el caso de salvar una vida ¿no? tener que hacer prevalecer pues digamos el principio a la condición religiosa que es ponderación o proporción en el sentido estricto que significa esa situación de colisión entre ambos principios hay muchos casos de la jurisprudencia constitucional insisto en los cuales aparece esto graficado el último que acabamos de ver y precisamente hay una situación de conflicto fuerte el caso Scotiabank a través del cual o a raíz del cual inclusive el Consejo Ejecutivo el Poder Judicial publicó un comunicado muy fuerte contra el Tribunal Constitucional y sería interesante ver pues digamos el análisis que hace la sentencia respecto inclusive del principio de proporcionalidad los tres pasos están ahí determinados o aplicados yo les recomiendo verlo en la web ya está publicado el fallo y en ese fallo el tribunal dice es proporcional aplicar pues digamos numeración proporcionalidad porque si yo tengo pues digamos a un ejecutor coactivo parece ser más razonable se postula la idea de que yo esté inscrito como ejecutor coactivo en un solo registro y no que esté inscrito en los siete o ocho registros me parece que es así el reglamento de ejecutión coactiva entonces nuestro Poder Judicial hacia la Suprema hace una apelación literal de la norma lo cual yo creo que es bueno ¿verdad? o sea las normas están para catarlas no simplemente para tener en cuenta su carácter coactivo pero ¿qué pasa con el principio de proporcionar que tiene esos tres pasos que es muy parecido al de la Corte de Constitución colombiana? a través de estos tres pasos pues digamos se trata de graficar un juicio de discrecionalidad entonces lo interesante es pues digamos contrastar contrastar esta sentencia de la Corte Suprema yo creo que tiene una buena argumentación el doctor San Martín acaba de decir las sentencias del Poder Judicial se respetan yo creo que efectivamente hay que respetar los fallos del Poder Judicial pero tenemos un problema de operatividad si queremos llamarlo así porque entre la interpretación del Tribunal y la interpretación de la Corte Suprema cierta consolidación ya doctrina del derecho comparado pues nos dice que prevalece la interpretación constitucional de alguna manera tenemos el problema los jueces de cómo hacemos prevalecer nuestra interpretación ahora yo no puedo objetar un fallo del Tribunal Constitucional en términos regulados sin embargo el año pasado ya tenemos un fallo en el cual se abre una brecha interesante por cierto porque el Tribunal dice en casos muy excepcionales puede admitirse un amparo contra una decisión del Tribunal Constitucional pero no es tan sencillo el tema porque tendríamos que pensar en la posibilidad pues digamos de que esa argumentación que se va a oponir que se va a sustentar digamos proporcionalidad vulneración como lo esperamos nosotros enfocar tendría que superar ese examen interpretativo que hace el Tribunal el caso al que me refiero es un caso de propiedad en el cual el Tribunal dice no hemos tenido a la vista esta documentación con la cual el fallo pues en una primera decisión un primer amparo hubiera sido radicalmente distinto a la decisión que adoptó el Tribunal lo interesante es que se abre una brecha y nosotros manejamos en el tema pues digamos de amparos contra amparos procede esta posibilidad contra decisiones del poder no contra las del Tribunal Constitucional sin embargo al abrirse esta brecha obviamente de carácter excepcional podríamos decir nosotros al menos teóricamente ya en el ordenamiento que estamos comenzando a manejar como premisa de procedimiento podría yo plantear un posible amparo contra la decisión del Tribunal Constitucional pero tendría que demostrar ¿verdad? que el Tribunal se evoca en síntesis yo creo que lo que hace la ponderación es y en eso alésis recreativo esa aparente pues digamos subjetividad que no es tal porque la ponderación trata de ser objetiva aunque trabaja en márgenes también de subjetividad lo que hace la ponderación es graficar a través de nosotros lo que hoy en día se llama discrecionalidad judicial cosa que antes no se podía hasta los años 50 si nos vamos a la escuela positivista el punto central era resolvíamos de acuerdo a lo que decía la norma y si es que pues estamos había que aportar un juicio mayor de valor al respecto era enteramente el criterio del juez hoy en día tenemos lo dijo Carlos tenemos el parámetro de los derechos humanos tenemos el parámetro de los derechos fundamentales tenemos estándares más altos de alimentación hoy en día resolver un objeto jurídico o resolver una comisión de principios nos exige estándares más altos y en eso me remito un poco a la primera pregunta que hacía mención a los temas de constitucionalismo de derecho penal hoy en día en realidad todo el derecho está impregnado al derecho constitucional yo ya no podría decir como juez civil no simplemente resuelve en base al código forzal civil el código civil o sea hoy en día los jueces de alguna forma antes que ser jueces civiles jueces penales de familia o convenciosos somos jueces de derechos fundamentales y en cualquier momento en la controversia o dilucidación de una causa el juez podrá aplicar por control difuso podrá aplicar el principio de proporcionalidad y se podrá que un juez constitucional y ese es el efecto vinculante de la constitución no se trata simplemente de un corpus normativo en sentido semántico se trata de una norma con eficacia de arraones y esa eficacia hace exigible pues digamos que estos criterios de interpretación se tengan que observar un comentario yo escuché decir que los principios y la ponderación no se aplicaba en todo entonces la corriente sobre todo más que se quedaba como sorprendido en nuestra periodo de América Latina prácticamente todo lleva a aplicar ponderación y todo se lleva a ponderar él dijo incluso que primero hay que mirar las reglas y en muchas cosas en muchos temas que si la regla ya establece la solución a un caso hay que aplicar la regla o sea la ponderación la aplicación de los principios es en aquellos temas precisamente donde está más complicada la aplicación del derecho no es un poco por ahí va pero acá en nuestro tribunal creo que bastante interesante un tema bastante una palabra propenso para casi todos si uno revisa su sentencia muchas no hay que aplicar la ponderación sin embargo pondría una pregunta para el doctor E.M. con la aplicación del derecho a un policial penal siempre ha habido un debate respecto a la posibilidad de que el juez aplique o disponga la cocción de pruebas de oficio todavía que los modelos son distintos se indica que las pruebas de oficio son propias de un modelo inquisitivo y que en el nuevo código de esa pena al primer sistema acusatorio las pruebas deben ser a pedido obviamente de las partes y admitidas y debatidas entre ellas entonces este dilema de las pruebas de oficio y de las pruebas deben ser necesariamente propuestas por las partes entre parejas y pruebas de oficio estar permitidas positivamente en el código ¿cómo se enlaza con la postura que señala del activismo judicial restringida del juez que propone a quien se hace un poder percibir por un lado y por otro para el doctor este chef de historia mi pregunta es si hablo de las distintas escuelas de derecho pasando el positivismo hasta la actual que podremos hablar del nuevo constitucionalismo y la inquietud es la siguiente en algunas clases bueno de postgrado un profesor mencionaba de que no habría que hacer esa diferencia tanto del positivismo porque como lo ha mencionado también hay un positivismo moderado presentado por pero también la tendencia como también lo señala el tese se va por la aplicación de los principios del nuevo constitucionalismo entonces el profesor en las clases que le refiero mencionaba de que en realidad deberíamos hablar no de extremos sino de un positivismo incumpliente ¿cuál es el opinión al respecto? muy bien me permito comenzar bueno yo creo que el tema de la prueba de oficio en ciertos casos obedece pues a una necesidad necesidad que el propio proceso demanda entonces la idea era al plantear creo el concepto de activismo judicial la diencia de alguna manera dice los jueces tienen que ser defensores de los derechos fundamentales y quizás el mejor ejemplo es la famosa corte Warren de los Estados Unidos en los años 60 algo sabemos pues de Warren que fue presidente de la corte suprema de los Estados Unidos y siendo de alguna manera nombrado por Eisenhower Eisenhower que era un corte vamos a decir un poco más sesgado cerrado liderista pensó pues que Erwin Warren iba a seguir como presidente de la corte suprema en una línea similar y en realidad pues la situación fue totalmente distinta porque precisamente con la corte Warren que se dice en doctrina es uno de los mejores modelos de activismo judicial la propuesta fue trabajar más con los derechos de las personas los derechos en Estados Unidos si bien no totalmente cambiaron radicalmente de una posición por ejemplo con las minorías negras de juntos pero separados a un criterio de inclusión entonces en realidad cuando piensa analiza estos casos dice si pues los jueces tienen que ser activistas porque tienen de alguna manera que explicar ese compromiso con los derechos fundamentales pero cuidado que no se excedan y por eso viene el segundo término de ser restringidos restringidos en el buen sentido de la palabra porque si nosotros decimos que el juez se va a limitar a la aplicación de la norma pues tenemos un juez que recién es difícil decirlo en esos términos coliguero ahora el tema de reglas y principios yo creo que tiene siempre sus matices si ese juez tiene que aplicar o resolver un conflicto penal y en algún momento considera que esa norma no da una respuesta suficiente al problema pues tenemos principios insertos en el título preliminar del código procesal penal que al juez le permitirán pues una cuestión un poco más allá del contexto mismo de la norma propiamente derecha entonces yo recojo lo que decía Juan Carlos porque efectivamente si trabajamos mucho siempre en estos temas de argumentación el respeto que las normas que las reglas merecen que las normas reglas merecen yo no podría decir y ahí creo que si habría mal optimismo judicial no podría decir no pues yo aplico esto con principios con ponderación y con proporcionalidad yo tengo que darle ese espacio a las reglas y solamente en el caso de que haya insuficiencia de las reglas jurídicas tendremos que aplicar principios porque si no ¿qué pasa? si no pues simplemente creamos fisuras en la base de la ley y eso es bastante mal es bastante complicado porque el mensaje que tenemos que dar por ejemplo los órganos superiores que impartimos justicia tenemos que decir a los jueces de primera instancia a los jueces de padecado que la aplicación de la ley pues goza por lo menos de un principio de buena fe desde la perspectiva de nuestra actividad revisora se dice que nuestra actividad es mamofiláctica ¿por qué? porque expulsamos interpretaciones contrarias pero cuidado insisto pues digamos un activismo desbordado porque si yo opino por ejemplo en forma muy continua por unidad de sentencia por revocatorias entonces estoy de alguna manera creando fisuras pues digamos en la 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 secuesta revotemos cuando sea estrictamente necesario ¿no? y eso no es un mal activismo es un activismo moderado en todo caso entonces compartimos la misma preocupación de la fiesta creo yo en el sentido de que está bien las cortes constitucionales los tribunales constitucionales los jueces constitucionales de poder hoy en día tienen muchas herramientas ¿no es cierto? para resolver los nuevos conflictos pero tendrá que haber pues digamos una moderación en esa actividad ¿no? el que atienza hace una correlación activismo sí pero restringir ahora es cierto dice Juan Carlos no todo es condenación no todo es proporcionalidad simplemente es un discurso que podríamos decir nosotros en este momento es fuerte es fuerte el mismo caso de Scorchabank que es un tema que hace 3-4 semanas ha estado en el rojo de la tormenta es un caso donde se aplica proporcionalidad había que evaluar los argumentos del caso para ver si ha sido una proporcionalidad bien aplicada de repente pues merece cierta coherencia cierta cuestión la prevalencia pues digamos de la interpretación legal pero yo sí comparto esa idea que nos expone José Valera también es consultor a mí me parece que la ley tiene que seguir gozando de ese espacio de esa cohesión de esa preferencia en la resolución de los conflictos y solamente si esa ley es insuficiente cosa que puede pasar lo de comentar la legal supera muchas veces el supuesto normativo el frío el negociado normativo que a veces se critica que ese entonces en ese caso recién aplicamos los principios ok yo quería hacer un comentario sobre la prueba de oficio yo tengo un artículo por ahí sobre la prueba de oficio y es verdad que el código el nuevo código permite al juez actuar con prueba de oficio y claro esto significa y esto es uno de los dilemas que estoy enfrentando hoy si al juez pedir una prueba de oficio podríamos decir oye este juez ya tiene una teoría del caso o sea él tiene una propia teoría que no es ninguna de las que presentaban el fiscal ni la defensa y y sólo como proceso no me toqué de la baja sólo como proceso de elaboración mental y de discusión yo preguntaría si esa prueba de oficio favorece o podría favorecer a cualquiera de las partes quién interrogaría el juez por ejemplo es un testigo importante que el juez creo que debería venir al debate lo traigo quién lo va a interrogar porque ni el fiscal ni el abogado de la defensa tienen preparado un interrogatorio o un contrainterrogatorio según sea el caso para enfrentar ese testigo le va a preguntar el juez el juez significa que ya tiene una hipótesis trabajamos sobre hipótesis o sea el fiscal presenta una hipótesis el abogado defensor presenta otra hipótesis el juez está escuchando las propuestas está participando en el debate y en algún momento tendrá que inclinarse por alguna de las dos hipótesis pero sin embargo esta opción de una prueba de oficio venida por el juez mete introduce una tercera posibilidad que es la del juez además del que va a decidir en qué medida ya oye yo no voy a ser tan imparcial porque yo ya tengo una mirada del caso entonces ese es uno de los temas que se discute que es muy diferente a que por ejemplo el fiscal o el abogado defensor que no hizo bien su trabajo porque esto es un tema de cumplimiento de roles cuando al fiscal o al abogado no le queda claro qué es lo que va a hacer o primero no entendió los hechos o no sabe cómo enfrentar el caso es evidentemente donde se va a notar esta debilidad salvo que sea una estrategia que no creo o sea si yo tengo un testigo importantísimo como defensa que tiene que acudir al caso porque va a resolver el caso y no lo traigo es una debilidad en la defensa entonces la pregunta es por otro lado ¿debe el juez llenar ese vacío de la defensa? si la debilidad fuera del fiscal ¿debe el juez llenar el vacío del fiscal? claro entonces esto nos lleva a otro tema van a quedar casos impunes ¿no? con tan de moda que está el juez judicial propiciando la impunidad o por otro lado ¿juez vas a propiciar que se condene a una persona con la posibilidad de que haya un argumento muy bueno en su defensa que posiblemente vas a condenar a un inocente porque había una prueba que no podía desacuerdo entonces esto está en el tintero lo presenta la doctora Peral porque ella me imagino que debe tener problemas humanos lo hemos tenido nosotros o sea en algunos casos hemos salido por la mejor salida que tiene el derecho porque precisamente el derecho no es completo suele ser contradictorio ¿no? y de ahí viene el activismo judicial o sea claro yo no voy a hasta ahora la doctora Peralza decía hay que ser un juez activista restringido ¿no? o sea ¿hasta dónde? y eso viene ya a la segunda la pregunta que me decía el positivista incluyente ¿no? que también creo que lo mencionó en Alicante la doctora Rodenas y haciéndose partícipe de de esta corriente digamos que para no ser porque ahora acuérdense que si te ponen una etiqueta ¿no? o sea como que te ponen la etiqueta antes de negro, blanco o amarillo o como te ponen la etiqueta de peruano, chileno o ecuatoriano que son etiquetas esta etiqueta de positivista suena muy feo ¿no? claro nadie quiere llamarse positivista como probablemente hoy día nadie quiere llamarse simplemente realista entonces digo bueno yo soy positivista incluyente porque claro en mi concepción también miro la realidad del derecho cambiante en actividad moviéndose actuando y tomo ese derecho para resolverme tomar mi decisión o para aplicar en mis casos entonces claro es una etiqueta es una etiqueta ¿no? no es un extremo claro también se dice ¿cuál es el punto medio? entonces todos tratamos de estar en el promedio por lo menos ¿no? en el punto medio no soy positivista en extremo ni tampoco soy realista o tampoco soy funcionalista ni estructuralista yo soy positivista incluyente buco el punto medio trato de agarrar un poquito de esta corriente otro poquito de esta y hago mi enfoque ¿no? entonces yo creo que sí es una digamos alternativa algunos la han tomado pero cuando nosotros tenemos que resolver nosotros no buscamos no a la rámula de etiquetas o sea tenemos un problema y buscamos solucionarlo ¿qué de esos como les decía o sea ¿qué de esos que está en esa serie de cajoncitos podemos tomar para solucionar el caso? entonces yo creo que por ahí va la mirada o sea ¿qué alternativa de derecho que tenemos a la mano nos permite solucionarlo? yo voy un poco por ahí o sea y lo primero a ver cómo lo resuelve cuando llegue el caso a un tema de casación que me imagino que ya debe estar encaminado por un tema de prueba de oficio porque ya ha surgido en la libertad ya sobre todo en los casos de de violación y de homicidio me parece que hay un tema que está caminando por prueba de oficio asumo que va a ser positivo porque como la regla no permite y ahí viene lo que comentaba Edwin la ley la regla permite la prueba de oficio o sea yo creo que se va a inclinar por la regla bueno los hechos me nos dicen que hay un vehículo que está estrando a nuestros expositores les pido un voto de aplausos de aplausos para ellos en nombre de la escuela de formación de vacilares jurisdiccionales de la corte superior de justicia de Lima presidida por el doctor José Antonio Medidas Flores me complazco de felicitarles y entregarles también un diploma de conocimiento en primer lugar el doctor Edwin gracias por vuestra asistencia gracias